qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el comunicaciones versus el cotapeque un partido muy complicado para el comunicaciones y ya que vienen de ganar su último encuentro ante el celajú este partido será muy complicado ya que hablamos del cotapeque que no ha sido nada fácil en este torneo ya que se cuenta con la cuarta posición de este torneo y se espera mucho de este equipo recién ascendido a la primera división de el fútbol de guatemalteco por otro lado el comunicaciones que es un equipo muy grande de la liga nacional de guatemala y se espera un buen resultado por el equipo local por otro lado el guatapeque no es un equipo sencillo ya que este equipo es muy difícil y si hablamos del guatapeque que está en la cuarta posición de este torneo en su grupo que cuenta con nueve puntos y si hablamos este partido será muy directo ya que ambos equipos necesitan los tres puntos ya que el comunicaciones se encuentra en la tercera posición con 10 puntos y necesita puntos para recalar en la tabla si hablamos este partido será muy importante para ambos equipos ya que se encuentra en el tercer lugar como en el cuarto lugar el partido se realizará en el dorado guamuch flores y el partido está previsto para que inicie a las 12 horas de guatemala un partido que será muy muy entretenido por los que saben y conocedores del fútbol bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tele 11 bueno hasta aquí es el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse activa la campanita de like y hasta la próxima